Música Amar, oh Mary Amar Hey Mary Amar Ay tu Juana y rotingo Vesca tosati Juana y rotingo Vesca tolati Amar, oh Mary Amar Hey Mary Amar Imda pasinako Opa haruku Imda sepanako Oka haruku Pintinu ca Amar Imda lagi hare kusi Pintinu ca Amar Amar, oh Mary Amar E Mere Amar E Mere Amar Música Ustri e Kalunga Abulam Amar Mala inayadeu Undri e Kalunga Haru Apulam Amar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!